vamos a hacer un videito en vivo hola devastadores qué tal cómo andan espero anden muy pero muy bien y bueno en este momento está el chat en vivo estamos ahorita haciendo como sacar al invasor por 10 sé que hay muchas formas pero estar tiene una forma precisa entonces para poder sacar al escalador a la unidad rare yo lo que yo hago le doy puro ray por 10 al primer stagg yo no recomiendo que gasten sus cosas de esta parte sus unidades de de renta porque porque le pueden jugar en el último stagg y pues hay más probabilidades de que les salga aquí si aunque sea uno por uno ya una vez que gasten los importantes ya y si le pueden dar ray por 10 en el cual pues obviamente para que les tengan más probabilidades de salir usen las unidades de expert yo tengo aquí las cuatro y con estas que tengo acá de relleno completa completan el stagg entonces le damos ray por 10 vamos a darle dan varias veces va a costar caro a huevo que sí pero bueno ya me salió rápido entonces hago aquí cargo aquí aquí si quiero que me den más puntos meto una unidad expert y le damos al stagg así y es rapidito es rapidito yo por lo menos en un día me lo acabé me saqué al escalador en platino y ya me fui a dormir porque no tengo ni tiempo para jugar esta mierda de uno por uno uno por uno me muero juego al carro para sacar todos los prisioneros y luego ya nos reventamos al brian al brian es que brian te vamos a dar una puñalada en la pancita y pues listo terminamos de matarlo y ya está ya acabamos nos guachamos los las piezas del escalador y a una vez terminado todo eso pues así le vamos haciendo esto de manera de bucle o sea en bucle hasta que lo tengamos en platino vamos a ver cuántas piezas me dieron las cuatro obviamente y me dieron una cosa de calavera el cual no lo usa ni dios entonces vamos a ver a darle otra vez para ver si sale no me voy a gastar los expert porque a rato voy a estar farmeando bueno el primeros 10 no salió son los 60 de munición menos vamos a los otros 60 ahora si sale no salió bueno ni pedo ni pedo en la plaza así es esto otros 10 no salió el hijo de su madre ya me estás gastando un chingo de munición vamos ahora si ya salte me dieron 10 veces del barrio ahí está ya salió nuevamente entonces bueno 3 le tuve que dar para que saliera pueden usar también los los ítems que tienen acá tanto el de prisioneros que el de calzo si es de prisioneros te da más problemas de que salga el escalador pero yo creo que no vale la pena gastárselo en ese en ese en esta parte en este evento o sea en los canciones de prisioneros es mejor gastarte los en los eventos de cómo se llama de yulk y me hay por dos por si te cuesta mucho trabajo derrotar ese estalle porque es medio complicado pero si ya estás mucho muy en un nivel mucho más alto pues no hay tanto problema entonces yo lo recomendaría aunque también ayuda mucho en los eventos de cofres pero prácticamente el proceso es este si tú eres mucho igualmente el slug attack en una hora o menos de una hora ya lo tienes acompletado ojo que tienes que tener buena munición porque si no tienes mucha munición es más es más este es más inversión entonces si tienes poquita munición si tienes mil si tienes diez mil o menos de diez mil pues lo que es recomendable es tedioso es que ustedes le den uno por uno uno por uno uno por uno en el estalle uno del estalle uno se viene uno por uno uno por uno si tienen poca munición le dan uno por uno hasta que les venga que les va a llevar la puta eternidad sí pero te vas a ahorrar mucha munición así que esto ya es más cuestión para los que tienen poquito y tienen tiempo libre porque yo no puedo que tenga poquita munición agarrar ray por 10 entonces ya con eso sería todo espero que quedó claro espero les haya servido y pues ya saben si les gustó este vídeo denle like suscríbanse y pues saludos a mi chacito que anda por aquí así que ya saben con todo nos vemos hasta la próxima bye bye ya ya acabó el videíto ya está videíto completo ya tenemos videíto para mañana